Yo quiero ver Rocketman. Ay no, yo prefiero el mensajero. Amor. Miren, vamos a ver un ángel enamorado. Yo quisiera ver la nueva película de Pedro Almodóvar. Me muero por ver a Nicolas Cage. Pero bueno, ¿y tú qué tanto le ves a Nicolas Cage? ¿Ya vieron esa? ¡Invasión! Sí, no. Oye, bueno, ya, ¿qué cual quieren ver? Ya no discutan. Vamos a ver Titanic. Si te gustan las películas, te encantará lo que se exhibe por DirecTV.